¡Hola! Estás hablando con el ícono del cerebro. ¿Cómo estás? ¡Qué bien! Puedo sentir todo lo que te pasa. Dime tu nombre. ¡Muy bien! Tienes un nombre extraordinario, muchacho. ¿Y cuántos años tienes? ¡Excelente! Estás bastante grande. Por cierto, dime lo que más te gusta comer. ¡Muy bien! Los dulces no son tan buenos para consumir diario. Debes consumir bastante sopa y alimentos nutritivos. Tu cerebro está débil. Le falta mucho calcio y potasio. Debes comer bastante frutas y verduras. Te preguntarás, ¿cómo sé todo esto? Pues soy ícono del cerebro y sé todo lo que te pasa y piensas. Debes descansar más. Tienes mucho sueño acumulado. Necesitas ordenar tu vida diaria y llevar una vida llena de alegría y con mucha salud. Hacer el bien y dejar de hacer lo que no te suma, sino lo contrario. Te resta y te debilita. Vive la vida sanamente. Estudia. Come. Descansa. Trabaja. Juega. Ríe. Diviértete. Llora. Grita. Y por último, te recomiendo hacer ejercicios. Es muy bueno para mantenerte sano y saludable. Muy bien, amigo. Me tengo que ir. Cuídate. Saludos a tu familia. Bye, bye.